En tu huerto siempre, flor de amores y flor de dolor En tu huerto en concreto, y en tu huerto siempre La esperanza y flor de venganza, tu huerto me dio Si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me asequió Y es para ti, porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor, ¿a dónde? En tu divino pecho, ¿por qué? Porque el cayerro mata, me llegará su día En el cayerro también se morirá Pero tú mataste mi alegría, Belén, Belén Y algún día me la pagará En tu huerto siempre, flor de amores y flor de dolor En tu huerto en concreto, y en tu huerto siempre La esperanza y flor de venganza, tu huerto me dio Si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me asequió Y es para ti, porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor, ¿a dónde? En tu divino pecho, ¿por qué? Porque el cayerro mata, te llegará su día Como en que ayerro también se morirá Pero tú mataste mi alegría, Belén, Belén Y algún día me la pagará Me la pagará Me la pagará ¿Qué le pagará? Para que aprenda a respetar a los hombres mamá Me la pagará Y no me diga, me quieres traicionera Me la pagará Oye, yo te conozco, tú tienes dos caras Me la pagará Camina Me la pagará Me la pagará Oye, yo te conozco, tú tienes dos caras